Hola, en Siempre Fashion con Bea resolvemos tus inquietudes de moda y estilo de la manera más fácil y práctica posible. Hoy quien nos escribe es Diana Acosta, nos habla de sus medidas, de su estatura, de su peso y dice quiero vestirme bien, quiero divertirme con la moda y no verme de mayor volumen o de mayor peso del que ya tengo. Pues bien Diana, primero gracias por la confianza y segundo, hay muchas maneras de divertirse con la moda y de lograr expresar eso que tú quieres conseguir. No te vas a ver con más volumen si sigues estas pequeñas recomendaciones. La primera de ellas es tener en cuenta la palabra diversión, eso que quiere decir que nos vamos a divertir con cada elección que tomemos. Lo hice yo con el estampado floral de mi falda, con los zapatos que le hacen juego y resultan muy vivaces, muy vibrantes, lo puedo hacer al levantar el cuello de mi camisa. ¿Cómo lo vas a hacer tú? Vas a elegir colores vivos, no les vas a tener miedo, vas a escoger pequeños escotes en B, vas a escoger mucho diseño en el calzado, esa es otra manera de divertirte. ¿Cómo lo haces? Con unos botines blancos, con unos tenis pintados a mano, con unos tenis de Animal Prince, o qué tal con unos botines plateados que siguen en tendencia. Se trata de divertirnos, de olvidarnos del qué dirán y de qué van a pensar, que a lo mejor estoy combinando de manera excéntrica. No importa Dayana, eso no lo va a cambiar nadie, la opinión de los demás, pero si tú puedes cambiar la manera de vestirte, eso depende de ti. Ten en cuenta muchísimo estas palabras, diversión, diseño y presumir. Te vas a divertir con tus elecciones de moda, vas a elegir piezas que tengan mucho diseño, en los estampados, en los colores como el amarillo, el azul rey, el Animal Prince. En el diseño busca muchas faldas, enterizos, faldas con camiseta, chaquetas llamativas, una falda plizada en tono plateado, te va a ir estupendo con unos botines, te vas a ver divertidísima y mucho más agradable al espejo tuyo que es el que más te importa. Y la palabra más importante de todas, presumir. A mí me encanta recomendar ese verbo, ¿por qué? Porque eso implica que nos vamos a mirar al espejo con muchísimo cariño y vamos a decir qué parte de mi cuerpo es linda, de qué voy a presumir, de mis piernas, de mi escote, de mis brazos, de mis hombros. Mucha atención a tus hombros Dayana, presume de ellos con escotes lindos, vestidos o blusas que dejen ver esos hombros o tus brazos. Y Dayana, aquí van unas recomendaciones adicionales y con un gran referente para que lo tengas en cuenta. Una vez recibí la pregunta de Dayana, se me vino a la mente mi querida Adriana Converse o más conocida en redes sociales como Fat Pandora. Fat Pandora nos ha enseñado a las mujeres a aceptar nuestro cuerpo, a disfrutarlo y a vestirlo con mucho acierto. A no escuchar tanto las negativas de los demás, de la moda, de las marcas o del diseño y a escuchar más esos sentimientos positivos de cómo queremos que se vea nuestro cuerpo. ¿Cómo lo hace Adriana? Con jeans con desgaste, con unos botines hermosos, con alto componente de diseño, mezclando vestidos muy atractivos con zapatillas deportivas. Ella se divierte muchísimo con los accesorios, carteras terciadas a la bandola, unos botines fabulosos texanos, porque si algo hace muy bien Fat Pandora, Adriana Converse, es que no se niega a vivir la moda. ¿Se están usando las texanas? Adriana se las pone. ¿Se están usando los jeans con lavados claros y alto componente de desgaste? Adriana los luce. Entonces, esa es nuestra inspiración de hoy para Dayana y un homenaje a las mujeres como Adriana Converse con alto nivel de confianza y un gusto exquisito por la moda. Si tienen una pregunta de moda y estilo como la de Dayana, la pueden compartir a través de nuestras redes sociales o al correo electrónico beatriz.arango.tv. Aquí la responderemos de la manera más fácil y práctica posible. Hasta pronto.